Bueno chicos, la técnica de painting baleas del día de hoy la vamos a realizar en foil painting baleas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la cabeza por la mitad, hacerle la línea de partición y vamos a tomar una línea desde el nacimiento de la oreja a la coronilla en diagonal posterior. Vamos a tomar esta y vamos a dividir nuestra primera sección. Estas dos secciones de adelante son las que vamos a trabajar en foil. Y las de atrás las vamos a trabajar todo en painting baleas. Pero dense en cuenta que por ejemplo ya tiene un poquito de raíz. No se preocupen que eso lo vamos a cubrir, esa canita, aquí nuevamente. Y ya tenemos la línea, miren que tiene que ser perfecta para que obviamente cuando yo haga el painting baleas se combine con el foil y obviamente me dé esa caída que tiene esta técnica. Después de tener ya las dos separaciones, porque tiene un pelo precioso, vamos a hacer también el día de hoy con Carolina la técnica de Curve Definition para definir este rizo. Y si ustedes pueden ver, aquí ya ahorita queda como un triángulo y esto lo vamos a dividir en dos. Porque vamos a trabajar el painting baleas, lo vamos a trabajar en diagonales posteriores hasta el centro. Básicamente solamente son cuatro divisiones. Vamos a tener la división de la derecha, esta de acá. Y vamos a tener la división de la izquierda para ustedes, estoy hablando de esta manera. División a la derecha, división a la izquierda. Y ya voy a mostrar cómo vamos a hacer la aplicación. Bueno chicos, miren, para Nasi estamos utilizando el bleach azul para hacerle la parte de foil. Y estamos utilizando el 9.00 y le estamos mezclando el 9.2 y el 9.11. Esto es una manera correcta de mezclar, por ejemplo, el 9.21 que no lo teníamos. Entonces estamos mezclando esos tres colores para lograr el 9.21. Y eso es lo que vamos a hacer para cubrir la parte de raíz con la carita que ella tiene. Y obviamente hacer la parte de foil en la parte de adelante. Y ahora cuando terminemos, hacemos la mezcla para hacer el baliage en la parte de atrás. Bueno chicos, vamos a empezar entonces a hacer el montaje de foil. Pero ustedes saben que a mí me gusta hacer la parte escénica, como si estuviéramos en Broseway. Entonces utilizo el papel foam que me hace ver el trabajo mucho más elegante de otro nivel. Y ella me preguntaba, me decía, Javier, ¿por qué utilizas ese papel? ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo, no, para cobrarle más caros a la cliente. O sea, es como tú, tú quieres que tu peluquería, tú quieres que tu trabajo esté en el siguiente nivel. Debes de tener material de trabajo excelente y valorar tu trabajo. Si utilizas el papel aluminio para siempre, para todo tipo de trabajo. Obviamente no vas a tener como la diferencia en que vas a cobrar menos, vas a cobrar más. Y obviamente no vas a llegar al siguiente nivel de tu carrera. O sea, debes de valorar tu trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar diagonales posteriores. ¿Ok? Pero la vamos a colocar en interior, en diagonal interior. La sacamos posteriores, pero la postura va a ser en diagonal anterior. Si ustedes pueden ver, obviamente, esto es un triángulo. Como ustedes verán acá. Pero ella tiene poco cabello en esta zona. Entonces voy a dividir en dos. ¿Ok? Voy a dividir en dos. Y obviamente esto lo voy a sacar completamente parejo. No lo voy a dividir. Pero obviamente le voy a hacer el baliage de contraste. He untizado. Ustedes lo pueden ver. Y voy a colocar. O sea, como lo estoy trabajando en foil baliage. La aplicación es completamente diferente. ¿Ok? Coloco en esta forma. Y empiezo a aplicarlo. Como son tan cortos, no hay necesidad de colocar doble papel. O sea, lo puedo doblar. Lo mismo acá. ¿Ok? Entonces lo mismo voy a trabajarlo en tizado de contraste. E inmediatamente lo estoy haciendo en la aplicación. Piso como si fuera un baliage. Pero lo aplico como si fuera ¿qué? Una mecha. Es por eso que se llama foil painting baliage. ¿Ok? O sea, es una combinación de las dos técnicas. Y obviamente esto le va a dar a ella un realce súper bacano. Que muchas veces esta técnica yo la utilizo muchísimo. Ustedes me la han visto en redes sociales. Nunca la había explicado. Obviamente no soy el único que la utiliza. O sea, hay muchos seguidores que yo también admiro en el mercado. Muchos estilistas y técnicos. Y ellos la utilizan muchísimo. Y obviamente, como yo siempre he dicho muchachos. Todo en la vida ya está hecho. Entonces no es que nosotros no la inventemos o no la creemos todos. Simplemente hay que mejorar la técnica que nosotros vemos. Y obviamente, mire, esta técnica me daba la facilidad de de una vez cubrir ¿qué? Ese pequeño crecimiento de raíz que la clienta trae. Y como se dice el dicho, mato dos pájaros de un solo tiro. Quiero que sepan muchachos que estamos con dos diseñadores. O sea, Nancy es diseñadora de modas y de bolsos. Y Carlos, nuestro modelo de la queratina que va a ser nuestro modelo hoy. También de nuestra serum y nuestra gel de barba. También es diseñador de modas. Así que estamos con dos artistas también hoy. Diferente campo, pero también artistas de la moda y de la belleza. Así que mire muchachos. Siempre lo divido en dos. ¿Por qué? Porque necesito que quede mucha concentración de rubio. Ya que todo este triángulo que ustedes ven aquí. Si ven la división como se va formiendo. Es un triángulo completo y termina en punta al final. Es lo que me va a crear ese efecto ¿de qué? De money piece. Entonces digamos que este es un money piece completo. Esto no es un money piece pequeño. Y se utiliza mucho para aquellas clientas como Nancy que les fascina estar rubias. Y que les fascina tener mucho contraste. Entonces esta técnica yo sé que muchos de ustedes la van a amar. Porque cuando la empiecen a hacer en sus clientas que son rubias pero quieren mucho más rubios. Van a gastar menos producto. Van a cobrar mucho más dinero. Van a tener más rentabilidad. Y me van a poder invitar a almorzar la próxima vez que vaya a sus países. Así que espérenme por allá. Y ojo, no tiene que ser un restaurante una estrella. O sea, tú y yo nos merecemos ir al restaurante top de tu país. Y si no, pues ahí está el sale, ahí está el paypal. No, mentira muchachos. Yo tomando aquí del pelo haciéndolos reír un rato mientras tanto que ustedes ven este video. Que imagino que lo están viendo en este momento. Que están en sus peluquerías sin hacer nada. Aburridos en vez de jugar Candy Crush. Me están viendo ahorita por YouTube. Así que los felicito. Bueno muchachos, de esta manera vamos a terminar este lado y el lado izquierdo. Y ya nos volvemos a ver. Bueno chicos, miren. Como pueden ver ustedes el montaje. Un montaje se ve supremamente elegante. Y miren, lo más bacano de trabajar el follo. Es que ustedes pueden ver la caída de las diferentes alturas de capa. Así, aquí empezamos a cero grados. Va subiendo más o menos hasta unos 45 grados. Que eso es lo que se busca para cuando caiga el crespo y caiga el baliás. El follo baliás se vea en contraste. De esta misma manera va a caer ahora en painting baliás. Pero hacia la parte de atrás. Es decir, cuando yo volteé este cabello hacia atrás. Y se encuentre con el painting baliás. Se van a unir. Y va a quedar como una cascada de color. Que se va a ver mucho más bacano. Entonces, ahora voy a empezar a trabajar esta misma zona. Como la trabajamos en la parte derecha para ustedes. Saco la misma cantidad de cabello que saqué en la primera sección. Y como pueden ver ustedes, también tengo que dividir en dos. Miren que el mismo cabello de nuestro cliente nos habla. Este cabello me está diciendo, ábrame por aquí. Porque por ahí es donde debo de estar. Y miren que este de aquí se va a encontrar con este de acá. Y me va a crear ese money piece que se está utilizando hoy en día tantos. Así que vamos a repetir exactamente lo mismo. Así que manos a la obra muchachos. Espero que lo estén haciendo junto conmigo. Vamos, que tú puedes. Bueno chicos, miren entonces. Recuerden que tenemos una división por la mitad. Y vamos a dividir el cabello en dos. Pero siempre lo tenemos que dividir. Que se conecte con una de las mechas que están en la parte de adelante. Vamos a sacar entonces diagonales posteriores. Miren, aquí sacamos una. Y esto es lo que se va a trabajar. Aquí sacamos otra. Y esto es lo que se va a trabajar. Y aquí queda la tercera. ¿Si se dan cuenta? Entonces, obviamente voy a trabajar esta y la voy a separar. Voy a trabajar la primera. Traigo el cabello de Nancy. La deo la cabeza de Nancy como en diagonal también. Y obviamente voy a utilizar mi brocha acrílica grande. Y obviamente yo voy a decidir si lo aplico en B. Si lo aplico solamente en un lado. O sea, tú vas a decidir dónde quieres crear la luz de tu cleta. Que ya eso lo hemos visto en las demás técnicas. O sea, que ya debes de tener tú esa iniciativa de saber dónde quieres tomarlo. Porque recuerda que ya esto lo hemos visto. Domino muy bien el cabello. Porque estamos hablando de un cabello ondulado. O sea, que hay que dominarlo muy bien. Traer todos esos pelitos pequeños. Que me queden sujetos. Y yo lo voy a tomar de esta manera. Entonces voy a tomarlo de esta manera. Aplico y voy a bajar en diagonal. Pero al mismo tiempo voy a subir solamente en un lado. Para cuando Nancy se recoja su cabello en coleta. Obviamente se le vea algunas mechas también rubias. Por debajo. Y le dé esa luz que siempre todas nuestras clientas buscan. Difumino, difumino sin subir a la raíz. Porque obviamente no quiero subir a la raíz. Y empiezo a llevarlo directamente. Si se dan cuenta la aplicación está en diagonal posterior también. La aplicación toda está hacia este lado. No está hacia este lado, hacia el diagonal anterior. Eso para que lo tengan en cuenta muchachos. Cuando están haciendo la aplicación. Que es muy importante. Entonces obviamente la punta va a ir decolorada. En las dos zonas. Para proteger el cabello o la capa. Obviamente no vamos a estar ensuciando capa. Voy a colocar un papel por debajo. Y ahora colocamos otro papel por arriba. Que lo vamos a querer estar lavando capas de cada rato. Porque qué pereza. Yo creo que eso fue lo que más odié cuando fui dueño de peluquería. E inmediatamente odié eso. Fue cuando empecé a tener asistentes. Porque eso dije yo no. Que lo haga eso el asistente. Aquí voy a sacar otro diagonal. Pero mire. Este lo saqué, digamos, a 45 grados. O a 90. El próximo diagonal voy a bajar más. Lo voy a sacar a 45. Y el último lo saco a 0 grados. Por eso yo siempre he dicho. El peluquero que se metió a hacer peluquero. Pensando que no tenía física, química y matemáticas. Renuncie y regrese nuevamente a la universidad. A hacer otra carrera. Porque esto es 100% física, química y matemática. Muchachos. Saco mi próximo diagonal. Y empiezo nuevamente. Si esto lo empecé a aplicar desde raíz. Voy a bajar al menos dos dedos. Para que tenga caída libre. Si se dan cuenta, miren. O sea, que aquí va quedando hasta que baje hacia abajo. Pero ojo. Aquí sí lo empiezo a aplicar desde dónde. Desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque quiero que el cabello de Nancy se vea claro. Cuando ella se tira el cabello hacia arriba. Y pueda tomar una coleta. Aquí difumino. Uniendo los dos. O sea, que aquí vendría a ser cross painting baliados. Que ya lo vimos. O sea, básicamente aquí estamos uniendo todas las técnicas que hemos visto con anterioridad. Sigo montando saturación 100%. Muchachos. Recuerden. No pueden dejar de saturar el cabello. No sean tacaños en la aplicación del producto. Es muy importante. Y recuerden que la aplicación del producto se hace como uno más uno y medio. Uno más uno. Perdón, muchachos. Para que quede encapsulado el polvo decolorante. Se seque. Y obviamente me dé ese efecto que tanto se busca en la decoloración de painting baliados. Así vamos a trabajar hasta que terminemos todo en el centro. Bueno, chicos. Mire, la siguiente división la saco nuevamente en diagonal posterior. Pero esta no la vamos a trabajar en baliados. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a crear ese contraste entre oscuridad y claridad. Recuerde. Cuando tú quieres ver mucho más rubio en el cabello de la clienta. Tiene que haber mecha de contraste. Si no hay mecha de contraste. No se va a ver rubio. Se va a ver un color completamente parejo. Y eso es lo que queremos lograr en la parte de atrás. Para cuando Nancy se peine hacia adelante. Se vea ese contraste tan bacano. Entonces aquí lo que vamos a sacar es el primer diagonal. Que obviamente se saca desde aquí. Desde esta punta donde se une ese triángulo que hicimos en follo. Entonces aquí obviamente divido. Y voy a empezar a hacer la aplicación. Recuerde, la aplicación se puede hacer aquí en esta cara o en esta cara. Básicamente nosotros lo estamos haciendo en esta cara. Para que caiga hacia este lado. Las primeras de abajo la trabajamos hacia esta cara. O sea que ahora lo vamos a trabajar hacia el lado contrario. Las primeras lo trabajamos en diagonales posteriores. La segunda lo vamos a trabajar en diagonales anteriores. ¿Ok chicos? Así que bueno, manos al... Ojo, no se preocupen. Porque ahorita cuando terminemos de montar el baliás. Carolina va a cubrir la raíz de la parte de atrás. Si es que eso es lo que se están preguntando. Siempre la raíz se coloca al final. Bueno chicos, mira aquí ya terminamos el final. Como pueden ver ustedes el escalonado. Que está en diagonales posteriores. Si ven las tres mechas aquí. Si ven aquí. Aquí termina en triángulo muchachos. Miren, aquí hay una B. Si la ven. Esto es lo que va a crear esa difuminación. Que siempre se busca en este tipo de baliás. Y aquí también se termina en B. Pero al lado contrario. Si se dan cuenta. O sea que esta B de aquí. Se va a encontrar con esta. Aquí lo que hay es un diamante. Con una punta más delgada. Y una punta mucho más ancha. En la parte de atrás. Entonces, así debe quedarte la diagramación. Para lograr este efecto. Bueno chicos, mira. Ahoritica Carolina está montando toda la parte. Del falso crecimiento. En esta técnica de painting baliás. Que es foil. Painting baliás. Si se puede aplicar el falso crecimiento. Inmediatamente. Como se lo hacíamos en las de otras técnicas pasadas. Pero cuando se hace 100% painting baliás. Obviamente hay que respetar. El tiempo de pose. Primero la decoloración. Y luego si montar. Ese falso crecimiento. Bueno chicos. Mira. Aquí vamos a empezar a lavar la decoloración. Mira esa decoloración. Tan bacana. Y perfecta. Que le dio. A nuestra modelo. Con los foil. Ok. Para que miremos. Que mire que el cabello. Quedó completamente sano. Quedó una decoloración perfecta. Muy bacano Carolina. Así que bueno. Lo vamos a lavar ahoritica. Vamos a empezar a quitar todos los papeles. Uno en uno. Y ya vamos a seguir mostrando. Ha terminado el trabajo. Después de realizar la técnica del foil. Painting baliás. Carolina y yo. Estamos colocando. Nuestro Keratin Express Care Definitions. Recuerde que. En el paso. De colocar los chin. Para definir los rizos. Se debe mezclar. Nuestro paso número dos. De brazilis. Con una ampolleta. SOS. Y también con el Lego Conditioner. De la línea de Kerlin Hair. Porque ella no quiere tener. De esta manera. Aplicamos sobre el cabello. Y vamos enrollando. Y lo hago de esta manera. Y que normalmente chicos. Obviamente por el proceso. De la forma. En que el rezo de la clienta va creciendo. Luego se deja. Secar. Nosotros lo secamos con difusor. Y luego lo dejamos secar al aire. De esta manera. Ese rezo que la clienta ha perdido. Por el agua salídica. Por el agua clorídica. Que ha perdido también. Por los procesos químicos. Porque recordemos. Por más de que nosotros tengamos cuidado. Con la decoloración. Con la aplicación de tinte. Esto va dañando. Y va quitando. Esa onda natural. De nuestros clientes. Es por eso que. Keratin Express. Kerr Definition. Me fascina colocarlo. En este tipo de mujeres. Que no les gusta cepillarse. Simplemente les gusta mantener su cabello rizado. Además que está muy temor. De temporada hoy en día. Básicamente. Mira muchachos. Entonces recordemos. En este caso. Nosotros aplicamos. El paso número uno. Que fue lavar con el shampoo clarificante. Así que ahora no tenemos. Porque obviamente. Ya lo teníamos. Limpio. Porque ya lo habíamos hecho color. Ya lo habíamos hecho decoloración. Ya habíamos lavado. Entonces nos saltamos ese paso. El paso que no nos saltamos. Obviamente. Fue hacer la mezcla. Como ya les dije. El paso número dos. Del Brasilis. Con la ampolleta SOS. De la línea de Hyder Repair. Y el Limón Conditioner. De la línea de Curly Hair. Después de que ya pasó. Más o menos unos. Una media hora. Que el cabello se secó 100%. Lo que realizamos aquí. Con la modelo. Fue volverle a enjuagar. Y obviamente. Colocar el paso número tres. De la línea de Brasilis. Que obviamente. Es el paso que va a sellar. La información que nosotros. Ya le hemos colocado. A nuestra cliente. En este caso. Como pueden ver usted. En la primera foto. Y como van a ver. En las fotos. Del final. Ya es una onda. Mucho más definida. Ya es un rizo. Mucho más definido. Que la verdad. A la clienta. Le va a gustar. Es por eso. Que te reto. A que lo utilices. Y recuerde. Cuando estés haciendo. El foil. El paint y balias. Debes de seguir. Las líneas de aplicación. De color. Y de bleach. Para que el color. Te quede perfecto. Déjame tus comentarios. Que son muy importantes. Para mí. Y recuerda. Salmo y profesional. De recaminar. Tú y yo. El equipo perfecto. Te mando un beso. Dios te bendiga. Chao. Chao.